...el color, el ritmo, ya están aquí con nosotros, mis amigos, el pop número uno. Aplausos bien fuerte para recibir al colegio que ya se apodera del palco número dos, con el ritmo y color hasta el noche de Estudia en Viga. Aplausos bien fuerte para recibir al colegio que ya se apodera del palco número dos, aplausos bien fuerte para recibir al colegio que ya se apodera del palco número dos, aplausos bien fuerte para recibir al colegio que ya se apodera del palco número dos, aplausos bien fuerte para recibir al colegio que ya se apodera del palco número dos, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!